El mensaje de Boluarte se produjo después de que miles de manifestantes en Perú, muchos de ellos procedentes del sur del país, se concentraran en Lima indignados por el creciente número de muertos desde que estallaron los disturbios en diciembre. La policía estimó la marcha en unas 3.500 personas. Boluarte también afirmó que se habían producido ataques premeditados en tres aeropuertos del país durante las protestas en Lima. Las manifestaciones surgieron a raíz de la dramática destitución el 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo, después de que intentara desconvocar ilegalmente el Congreso y consolidar su poder. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, elecciones anticipadas y una nueva Constitución que sustituya a la que data de la época de Alberto Fujimori. Eso no es una marcha de protesta pacífica. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora enero, no estarán impunes. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora enero, no estarán impunes. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora enero, no estarán impunes.